Hola, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Aquí tenemos otra reacción química en donde nos están pidiendo escribir la ecuación iónica completa y la ecuación iónica neta de esta reacción química. Pero ¿qué pasa? Tenemos los compuestos escritos con sus nombres. Entonces el primer gran paso va a ser transformar esos nombres en la fórmula molecular de cada uno de los cuatro compuestos. El segundo paso va a ser encontrar el estado, definir cuál es el estado de cada uno de esos compuestos. O sea, decir si es acuoso, o sea, que está disuelto en agua, que es lo que nos interesa en este tipo de ejercicios de ecuaciones iónicas, o si está en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces vamos a ver. Primero escribamos, como les dije, la fórmula molecular de cada uno de los compuestos. Si me dicen cloruro cúprico o cloruro de cobre 2, tenemos que saber que eso se escribe así. Es el cobre que tiene valencia más 2 y el cloruro es cloro que tiene valencia menos 1. Entonces para que esto quede balanceado, neutro, yo necesito tener, por el tema de balanceo, acá dos iones del cloruro para que me queden dos negativos con dos positivos, me queda todo ese cloruro cúprico neutro. El sulfuro de hidrógeno, yo lo escribo así, es el hidrógeno que sé que tiene más 1 y el sulfuro es menos 2, por lo tanto necesito dos iones de hidrógeno. Reacción química y acá el sulfuro de cobre 2 va a ser el cobre que es más 2 y el sulfuro es menos 2. Ahí ya queda balanceado y por último tengo el ácido clorhídrico que es este de así, este es más 1 y este es menos 1, quedo balanceado. Muy bien, antes de definir cuál es el estado de cada uno de estos cuatro compuestos yo tengo que ver si esa reacción química escrita en forma molecular está balanceado y para ello aplico el método del tanteo. ¿Cuál es ese método del tanteo? Ver, simplemente es visual, ver que la cantidad de átomos que yo tengo de cada uno de los elementos antes de la reacción coincide con la cantidad que tengo después de la reacción. ¿Esto por qué? Porque la materia no desaparece, o sea, a lo sumo se va a transformar en otro compuesto pero cada átomo, la cantidad de átomos no desaparece ni van a aparecer nuevos átomos, se van a transformar. Entonces asumiendo esas leyes, yo empiezo a ver si está balanceado por tanteo. Yo tengo un átomo de cobre, un átomo de cobre, dos átomos de cloro y acá yo tengo un átomo de cloro. Entonces poniendo dos moléculas me quedan dos átomos de cloro. Dos átomos de hidrógeno, dos por uno, dos átomos de hidrógeno y por último un átomo de azufre, un átomo de azufre. Entonces ahí ya balanceé, me quedó mi ecuación molecular balanceada, poniendo este dos. Muy bien. Paso siguiente entonces va a ser definir los estados. ¿Qué tenemos que saber? Si uno tiene las tablas de solubilidad de los compuestos en agua, uno se fija y se da cuenta si a temperatura ambiente, por ejemplo en agua, son solubles o no. ¿Cuán soluble es cada uno de los compuestos? Muy bien. Si uno no tiene las tablas como yo las tengo aquí, o sea, se las aprende, tiene que saber por ejemplo que los nitratos, como lo vimos en otros videos, son muy solubles en agua, que el bioduro de plata es altamente insoluble en agua. Entonces esos ejemplos uno los tiene que tener presentes, por eso les estoy haciendo estos videos con distintos compuestos como para que tengan en cuenta estas solubilidades, cuán solubles son sin tener en cuenta los datos que están tabulados. Pero bueno, ¿qué tenemos que saber? Nosotros tenemos que saber que este cloruro cúprico, este es soluble en agua. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el sulfuro de hidrógeno? El sulfuro de hidrógeno también es soluble en agua. Soluble en agua. ¿Sí? En cambio, el sulfuro de cobre 2 no, este es poco soluble, vamos a poner así, poco soluble en agua. Todo esto a temperatura ambiente, ¿no? A T ambiente, ¿sí? A temperatura ambiente, a temperatura ambiente. Es poco soluble. Y el ácido clorhídrico sabemos que es soluble en agua también a temperatura ambiente. Muy bien. Entonces, esos datos que yo les escribí ahí, nos permiten definir y escribir acá los estados. El cloruro de cúprico, al ser soluble en agua a temperatura ambiente, decimos que está en estado acuoso. Lo mismo va a pasar con este sulfuro. En cambio, este sulfuro de cobre, dijimos que es poco soluble, entonces lo encontramos en estado sólido y el ácido clorhídrico es acuoso. Muy bien. Listo el tema de los estados de cada uno de los cuatro compuestos que me dieron. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué me piden? Ahora me piden encontrar las ecuaciones iónicas. Y para ello, lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo escribo la ecuación en forma iónica, es porque yo estoy ionizando, disociando cada uno de los compuestos. ¿Y cuáles son esos compuestos que se van a disociar? Solamente los que están en estado acuoso. ¿Estado acuoso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el cloruro de cobre 2 se disolvió, se mezcló, se solubilizó en el agua. Entonces, está como mezclado, disociado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Al disociarlo, yo separo, rompo esta unión y me va a quedar cobre más 2 en estado acuoso, más 2 cloruros en estado acuoso. Aquí, más, lo mismo acá, me quedaron 2 protones de hidrógeno en estado acuoso, más un sulfuro en estado acuoso. Muy bien. ¿Qué pasa después de la reacción? Todo lo que no está en estado acuoso es porque no se disolvió. El líquido, el gas, el sólido no se disuelve, por eso lo dejamos escrito así y no lo podemos disociar y lo dejamos escrito tal cual. Y acá, el ácido clorhídrico sí se solubilizó, entonces lo puedo disociar como 2 protones en estado acuoso más 2 cloruros en estado acuoso. Muy bien. Una vez que escribimos así, en forma ionizada, disociada, todos los compuestos que están en estado acuoso, esta reacción escrita de esta manera se dice que es la ecuación iónica, porque está ionizado, completa. Completa porque está toda la reacción química original, pero disociada. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Nos damos cuenta que hay algunos iones que se repiten antes de la reacción y después de la reacción. Por ejemplo, el cloro, 2 cloro menos, 2 cloro menos. Entonces, permítanme simplificarlo así. Y lo mismo va a pasar con acá, el protón del hidrógeno. 2 H más, 2 H más, se simplifica también. Cosa que no pasa con el cation de cobre más 2, el anión ese del azufre menos 2. ¿Por qué? Porque forman parte de esto. Entonces, estos iones que yo simplifiqué, que es otra cosa que me piden generalmente, son los llamados iones espectadores. ¿Cuáles son esos iones espectadores en este caso? Dijimos, sin el 2, el cloruro, ¿sí? El anión cloro y el... No, aquí, perdón. Me perdí. Y el protón, este H más, ¿sí? El hidrógeno protón. Muy bien. Al simplificar, algunos me quedaron que no son iones espectadores, que son los que no simplifiqué. Entonces, ¿ahí qué hago? Ahí escribo, ¿qué cosa? La ecuación iónica, iónica, pero neta, que vendría a ser lo que me quedó, lo neto. Este era completo, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó el cobre más 2 acuoso, más, estos se fueron, el azufre menos 2 acuoso, reacción química y el sólido sulfuro de cobre en estado así, sólido. Entonces, ¿esto qué es? Esta va a ser la ecuación iónica, porque también está ionizada, lo que se puede ionizar, no así este que está en estado sólido. Pero neta, lo que me quedó, después de que eliminé, simplifiqué los iones espectadores, ¿sí? Es muy fácil, una vez que le toman la mano, siempre es lo mismo. ¿Qué tiene de interesante este ejercicio? Como otros videos que yo les hice, es que no me están dando los estados de cada compuesto. Generalmente en este tema sí se dan, pero bueno, hay ejercicios en que no me los dan. Y por eso tienen que saber asumir el estado que tienen, conociendo un poquito los datos de la solubilidad. Por eso, bueno, vean todos los videos que yo les fui armando, porque en cada uno fui usando distintos ejemplos de nitratos, ioduros, ácidos clorhídricos, sulfuros. Entonces, es bueno memorizarse más o menos cuán solubles son cada uno de esos compuestos en el agua a temperatura ambiente. Eso es todo. Bueno, me escriben abajo en comentarios a ver qué les pareció, si tienen algunos casos en que no conocen los estados y a ver cómo los puedo ayudar, ¿sí? Me regalan un me gusta si les sirvió el video, ayúdenme a difundirlo. Y si todavía no se han suscrito al canal, le dan un clic al botoncito de suscribirse. Los espero en un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.